sesiones al año. De estas 70 son sesiones ordinarias y 20 sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias están divididas en cuatro periodos a lo largo del año, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Estas sesiones son planificadas y ocurren regularmente para tratar asuntos importantes del municipio. Por otro lado, las sesiones extraordinarias son convocadas según la necesidad y disposición de la administración. Estas son cruciales para abordar temas importantes del municipio. Cada sesión del consejo es una oportunidad para avanzar en el desarrollo del tabio y atender las necesidades de nuestra comunidad. ¿Cuántas sesiones realiza el consejo al año? El consejo municipal realiza mínimo 70 y máximo 90 sesiones al año. De estas 70 son sesiones ordinarias y 20 sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias están divididas en cuatro periodos a lo largo del año, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Estas sesiones son planificadas y ocurren regularmente para tratar asuntos importantes del municipio. Por otro lado, las sesiones extraordinarias son convocadas según la necesidad y disposición de la administración. Estas son cruciales para abordar temas importantes del municipio. Cada sesión del consejo es una oportunidad para avanzar en el desarrollo del tabio y atender las necesidades de nuestra comunidad. ¿Cuántas sesiones realiza el consejo al año? El consejo municipal realiza mínimo 70 y máximo 90 sesiones al año. De estas 70 son sesiones ordinarias y 20 sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias están divididas en cuatro periodos a lo largo del año, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Estas sesiones son planificadas y ocurren regularmente para tratar asuntos importantes del municipio. Por otro lado, las sesiones extraordinarias son convocadas según la necesidad y disposición de la administración. Estas son cruciales para abordar temas importantes del municipio. Cada sesión del consejo es una oportunidad para avanzar en el desarrollo del tabio y atender las necesidades de nuestra comunidad. ¿Cuántas sesiones realiza el consejo al año? El consejo municipal realiza mínimo 70 y máximo 90 sesiones al año. De estas 70 son sesiones ordinarias y 20 sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias están divididas en cuatro periodos a lo largo del año, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Estas sesiones son planificadas y ocurren regularmente para tratar asuntos importantes del municipio. Por otro lado, las sesiones extraordinarias son convocadas según la necesidad y disposición de la administración. Estas son cruciales para abordar temas importantes del municipio. Cada sesión del consejo es una oportunidad para avanzar en el desarrollo del tabio y atender las necesidades de nuestra comunidad. ¿Cuántas sesiones realiza el consejo al año? El consejo municipal realiza mínimo 70 y máximo 90 sesiones al año. De estas 70 son sesiones ordinarias y 20 sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias están divididas en cuatro periodos a lo largo del año, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Estas sesiones son planificadas y ocurren regularmente para tratar asuntos importantes del municipio. Por otro lado, las sesiones extraordinarias son convocadas según la necesidad y disposición de la administración. Estas son cruciales para abordar temas importantes del municipio. Cada sesión del consejo es una oportunidad para avanzar en el desarrollo del tabio y atender las necesidades de nuestra comunidad. ¿Cuántas sesiones realiza el consejo al año? El consejo municipal realiza mínimo 70 y máximo 90 sesiones al año. De estas 70 son sesiones ordinarias y 20 sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias están divididas en cuatro periodos a lo largo del año, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Estas sesiones son planificadas y ocurren regularmente para tratar asuntos importantes del municipio. Por otro lado, las sesiones extraordinarias son convocadas según la necesidad y disposición de la administración. Estas son cruciales para abordar temas importantes del municipio. Cada sesión del consejo es una oportunidad para avanzar en el desarrollo del tabio y atender las necesidades de nuestra comunidad. ¿Cuántas sesiones realiza el consejo al año? El consejo municipal realiza mínimo 70 y máximo 90 sesiones al año. De estas 70 son sesiones ordinarias y 20 sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias están divididas en cuatro periodos a lo largo del año, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Estas sesiones son planificadas y ocurren regularmente para tratar asuntos importantes del municipio. Por otro lado, las sesiones extraordinarias son convocadas... Buenas tardes para todos. Un especial saludo a la comunidad que nos acompaña en nuestras redes sociales, a la comunidad que está presente, a nuestro equipo de trabajo, a mis compañeros concejales. Gracias, una feliz tarde. Siendo las 6.07 de la tarde, damos inicio a la sesión extraordinaria de julio 8 de 2024. Iniciamos con el llamado a lista y la verificación del quórum. Señora secretaria, por favor. Muy buenas tardes para todos. Presente. La Verde Quiroga Hugo Armando, presente, Ortiz Granados Diego Leonardo, presente, Rodríguez Gil Oscar, presente, Rodríguez Salamanca Oscar Julián, Sánchez Orjuela Miguel Octavio, presente, Zambrano Espinosa Juan Camilo, Zapata Velázquez Andrés Felipe, presente, Tenemos Cuórum Deliberatorio y Decisorio con 10 concejales presentes Muy bien, se hace presente la Honorable Concejal Esperanza Camacho, haciendo las 6 y 8 de la tarde Continuamos, por favor Segundo, lectura y aprobación del orden del día Primero, llamada a lista de verificación del Cuórum Segundo, lectura y aprobación del orden del día Tercero, himno de la República de Colombia Cuarto, himno del municipio de Tavio Quinto, decreto número 056 del 5 de julio de 2024, por el cual se convoca sesiones extraordinarias al Honorable Consejo Municipal de Tavio, Cundinamarca Sexto, palabras del Presidente de la Corporación Séptimo, instalación sesiones extraordinarias mes de julio del año 2024, a cargo del señor Alcalde Municipal, Ingeniero Carlos Javier Julio Torres Octavo, resolución número 020 de julio 08 de 2024, por medio del cual se realiza la designación de una ponencia y se dictan otras disposiciones Noveno, resolución número 021 de julio 08 de 2024, por medio del cual se realiza la designación de una ponencia y se dictan otras disposiciones Décimo, lectura y comunicaciones Muy bien, honorables concejales, se somete a consideración y posterior votación para aprobación del orden del día Se mantiene a consideración, señores concejales, aprueban el orden del día Muy bien, aprobado el orden del día, continuamos Tercero, himno de la República de Colombia Gracias por ver el video 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 Siguiente Cuarto, himno del municipio de Tavio Rodeado por montes y el pico de Juayca En Valle de Tavio, en Valle de Tavio, en Valle Apacible, remando de paz Rodeado por montes y el pico de Huayca En valle apacible remando de paz El pueblo de Tabio es fiel a su historia Que sabe a terruño y a vida de hogar Que sabe a terruño y a vida de hogar Quinto, decreto número 056 del 5 de julio de 2024 por el cual se convoca a sesiones extraordinarias al Honorable Consejo Municipal de Tabio, Cundinamarca Se lee el siguiente decreto Decreto número 056 del 5 de julio de 2024 por el cual se convoca a sesiones extraordinarias al Honorable Consejo Municipal de Tabio, Cundinamarca El Alcalde Municipal de Tabio, Cundinamarca en uso de sus atribuciones constitucionales en especial las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia El artículo 91 de la ley 136 de 1994 modificada por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012 y considerando que el artículo segundo de la Constitución Política de Colombia dispone como fines esenciales del Estado servir a la comunidad a promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcertación de funciones que el artículo 315 numeral primero de la Constitución Política de Colombia indica son atribuciones del alcalde cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del Consejo que la Constitución Política de Colombia en el artículo 315 numeral tercero señala dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, representarlo judicial y extrajudicialmente y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local de acuerdo con las disposiciones pertinentes. Que el numeral primero, contenido en el literal D del artículo 91 de la ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012 indica entre las funciones del alcalde municipal primero dirigir la acción administrativa del municipio asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo representarlo judicial y extrajudicialmente. Que el numeral cuarto del artículo 91 de la ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012 resalta las funciones del alcalde municipal articulado o modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012 el nuevo texto es el siguiente los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la constitución la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueran delegadas por el presidente de la república o gobernador respectivo. Cuarto, colaborar con el consejo para el buen desempeño de sus funciones presentarles informes generales sobre su administración en la primera sesión ordinaria de cada año y convocarlo a sesiones extraordinarias en las que sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado. Que el parágrafo segundo del artículo 23 de la ley 136 de 1994 dispone los alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideración. Que a la fecha el honorable consejo municipal de Tavio se encuentra en receso por lo tanto se hace necesario convocarlo a sesiones extraordinarias para que realice el estudio, consideración y debate de los proyectos de acuerdo para los cuales aquí se convoca teniendo en cuenta que son de importancia para el funcionamiento de la administración y de esta manera cumplir a cabalía con el Plan de Desarrollo Municipal 2024 Tavio Construyamos Juntos. Dichos proyectos son primero, proyecto de acuerdo por el cual se reestructura el Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR del municipio de Tavio y se deroga el acuerdo número 043 de noviembre 12 de 1996 y el acuerdo número 030 de septiembre 03 de 1998. Segundo, proyecto de acuerdo por medio del cual se fija el salario mensual del alcalde municipal y el personero de Tavio, Cundinamarca se fijan viáticos para la vigencia 2024 y se dictan otras disposiciones. Tercero, proyecto de acuerdo por el cual se efectúa la armonización del presupuesto para la vigencia fiscal 2024 conforme a la aprobación del Plan de Desarrollo Construyendo Juntos 2024-2027 aprobado mediante acuerdo municipal número 02 de 2024 que durante las sesiones extraordinarias el Consejo Municipal de Tavio, Cundinamarca se ocupará únicamente de los temas y materias para los cuales han sido convocados en mérito de lo anterior expuesto el alcalde municipal de Tavio, Cundinamarca decreta. Artículo primero, convocatoria convocar al honorable Consejo Municipal de Tavio, Cundinamarca a sesiones extraordinarias a partir del 8 de julio hasta el 19 de julio de 2024. Artículo segundo, durante el periodo de sesiones extraordinarias convocado mediante el presente decreto el Consejo Municipal dará estudio y debatirá los siguientes proyectos de acuerdo. Primero, proyecto de acuerdo por medio del cual se reestructura el Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR del municipio de Tavio se deroga el acuerdo número 043 de noviembre 12 de 1996 y el acuerdo número 030 de septiembre 03 de 1998. Segundo, proyecto de acuerdo por medio del cual se fija el salario mensual del alcalde municipal y el personero de Tavio, Cundinamarca. Se fijan viáticos para la vigencia 2024 y se dictan otras disposiciones. Tercero, proyecto de acuerdo por el cual se efectúa la armonización del presupuesto para la vigencia 2024 conforme a la aprobación del Plan de Desarrollo Construyendo Juntos 2024-2027 aprobado mediante acuerdo municipal número 02 de 2024. Artículo tercero, comuníquese al Honorable Consejo Municipal de Tavio el contenido del presente acto administrativo para su trámite respectivo. Artículo cuarto, vigencia el presente decreto rige a partir de su publicación. Comuníquese, publiquese y cúmplase dado en el despacho del alcalde municipal a los cinco días del mes de julio del año 2024. Siguiente. Sexto, palabras del presidente de la corporación. Bueno, primero que todo un saludo especial al señor alcalde Calo Javier Julio y su gabinete también. Les saludamos, les damos la bienvenida al señor Jesús Camacho también. Señora secretaria, a las 6 y 18 se hace presente el Honorable Concejal Oscar Rodríguez y 6 y 21 se hace presente el Honorable Concejal Juan Camilo Zambrano. Para iniciar las palabras, pues durante estas sesiones nosotros como concejales nos vamos a enfrentar a desafíos significativos, pero también encontraremos oportunidades para avanzar juntos hacia un futuro próspero y equitativo para todos los tabiunos. La responsabilidad que compartimos como representantes de nuestro pueblo nos llama a trabajar con diligencia, transparencia y enfoque en los intereses de quienes confían en nosotros. En este espacio de diálogo y de liberación invito a cada uno de ustedes a contribuir con sus ideas, sugerencias y análisis profundos. Es mediante el debate constructivo y la colaboración que podremos alcanzar soluciones efectivas que beneficien a todos los habitantes de Tabio. Muchas gracias. Siguiente. Séptimo, instalación sesiones extraordinarias del mes de julio del año 2024 a cargo del señor alcalde municipal Ingeniero Calo Javier Julio Torres. Muy bien, le damos la bienvenida al señor alcalde. Primero que todo, muy buenas noches para todos y todas. Agradecerle a Dios que nos permitió estar con ustedes. Por supuesto, agradecerles a todos los honorables concejales para atender, atendiendo este llamado a la administración municipal que se realiza para el estudio y discusión de estos tres proyectos de acuerdo de gran importancia para el municipio de Tabio, entre los cuales tenemos la armonización del presupuesto para la agencia 2024, conforme a la aprobación del plan de desarrollo construyendo juntos 2024-2027. Ya se inicia, como decía el presidente, unos retos diferentes donde ustedes podrán conocer las cifras que tenemos de un plan de desarrollo el cual fue aprobado por el acuerdo municipal 02 del 2024, donde van a conocer mucho, mucho más a fondo las finanzas del municipio y de pronto posiblemente van a entender por qué hay algunas metas y por qué algunas metas quedan con un millón de pesos, sabiendo que con un millón de pesos no se pueden lograr grandes cosas. Pero este es un plan de desarrollo aterrizado a la realidad, lo cual buscamos dar cumplimiento en el cuatrenio, buscando los recursos que queremos para lo que se tiene planificado el municipio. Por supuesto, estaremos atentos. Hoy contamos aquí con la presencia del doctor Jesús, que cualquier inquietud que tengan en el tema presupuestal, él nos va a colaborar, dado que el secretario de Hacienda tuvo una calamidad doméstica la cual tuvo que estar por fuera del municipio atendiendo esos asuntos. Por supuesto, también todos los secretarios a disposición de cualquier inquietud que tengan, que se necesite aclarar. Por supuesto, presidente, nos están informando. Lo ideal es poder agilizar lo más pronto posible para dar inicio al plan de desarrollo Tavio Construyamos Juntos 2024-2027. Cualquier inquietud que tengan por parte también del despacho, ahí la oficina se encuentra abierta para cualquier aclaración que requieran. Por supuesto, y cualquier inquietud o consejo que pretendan darnos que esto también es muy importante para poder construir el Tavio que soñamos. Sin extenderlo más, en el inicio de las sesiones extraordinarias, declaro oficialmente instalado el primer periodo de sesiones extraordinarias del Consejo Municipal para la vigencia 2024. Muchísimas gracias, feliz noche para todos. Muchísimas gracias, señor alcalde. Carlos Javier Julio. Continuamos, por favor. Octavo, resolución número 020 de julio 8 de 2024, por medio del cual se realiza la designación de una ponencia y se dictan otras disposiciones. Se lee, resolución número 020 de julio 8 de 2024, por medio del cual se asigna una ponencia y se dictan otras disposiciones. El presidente del Honorable Consejo Municipal de Tavio, con Dinamarca, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, y en especial las que confiere la ley 136 de 1994, la ley 1551 de 2012, el artículo 98 y el artículo 34, número 5 del Acuerdo Municipal 014 del 2020, y considerando que el día 29 de mayo de 2024 el señor alcalde Carlos Javier Julio Torres radicó el proyecto de acuerdo número 005, por medio del cual se fija el salario mensual del alcalde municipal y el personero de Tavio, con Dinamarca. Se fijan viáticos para la vigencia 2024 y se dictan otras disposiciones. Que el Acuerdo 014 de 2020, correspondiente al reglamento interno, establece las funciones para el presidente del Consejo y para ello señala artículo 34, funciones del presidente del Consejo. Son funciones del presidente del Consejo. Quinto, disponer el reparto de los proyectos de acuerdo presentados, ordenar su debido trámite y en el momento oportuno designar ponente y coordinador de ponentes cuando fueron dos o malos designados para un mismo proyecto de acuerdo. Que en virtud de lo previsto en el artículo 98 del reglamento interno del Consejo Municipal, corresponde a la presidencia de la corporación tanto la designación del o los ponentes para primer y segundo debate de los proyectos de acuerdo, como certificar la unidad de materia de los textos sometidos a consideración. Que el artículo 98 del citado acuerdo 014 del 2020, expresa que la designación de ponentes es facultad de la presidencia de la corporación, quien dispondrá como máximo de 10 días hábiles posteriores a la erradicación del proyecto para designar ponente o ponentes de los diferentes proyectos de acuerdo. Que revisando el proyecto de acuerdo número 005 de 2024, se verifica la unidad de materia y la corporación se dispone a analizar y dar trámite a la iniciativa. En mérito de lo anterior expuesto, resuelve, artículo primero, certifique-se en la unidad de materia del proyecto de acuerdo número 005 de 2024, por medio del cual se fija el salario mensual del alcalde municipal y el personero de Tavio, Cundinamarca. Se fijan viáticos para la vigencia de 2024 y se dictan otras disposiciones. Presentado a consideración del consejo por el señor alcalde Carlos Javier Julio Torres. Artículo segundo, nómbrese como ponente para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo número 005 de 2024 al honorable concejal Andrés Felipe González Uribe, quien hace parte de la Comisión Segunda Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública. Artículo tercero, de acuerdo al artículo 98 del reglamento interno del honorable consejo municipal, se establece que el plazo de entrega de la ponencia será de un día hábil posterior como máximo. Artículo cuarto, la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será notificada en la sesión celebrada en la fecha. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. Siguiente. Noveno, resolución número 021 de julio 08 de 2024 por medio del cual se realiza la designación de una ponencia y se dictan otras disposiciones. Resolución número 021 de julio 08 de 2024 por medio del cual se asigna una ponencia y se dictan otras disposiciones. El presidente del honorable Consejo Municipal de Tavio, Cundinamarca, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias y en especial las que confiere la ley 136 de 1994, la ley 1551 de 2012, el artículo 98 y el artículo 34 de número 5 del acuerdo municipal 014 de 2020 y considerando que el día 5 de julio de 2024 el señor alcalde Carlos Javier Julio Torres radicó el proyecto de acuerdo número 006 por el cual se efectúa la armonización del presupuesto para la vigencia fiscal 2024 conforme a la aprobación del plan de desarrollo construyendo juntos 2024-2027 aprobado mediante acuerdo municipal número 02 de 2024 que el acuerdo 014-2020 correspondiente al reglamento interno establece las funciones para el presidente del consejo y para ello señala artículo 34 funciones del presidente del consejo son funciones del presidente del consejo quinto disponer el reparto de proyectos de acuerdo presentados ordenar su debido trámite y en el momento oportuno designar ponente y coordinador de ponentes cuando fueron dos o más los designados para un mismo proyecto de acuerdo que en virtud de lo previsto en el artículo 98 del reglamento interno del consejo municipal corresponde a la presidencia de la corporación tanto la designación del o los ponentes para primer y segundo debate de los proyectos de acuerdo como certifica la unidad de materia de los textos sometidos a consideración que el artículo 98 del citado acuerdo en 014 de 2020 expresa que la designación de ponentes es facultad de la presidencia de la corporación quien dispondrá como máximo de 10 días hábiles posteriores a la erradicación del proyecto para designar ponente o ponentes de los diferentes proyectos de acuerdo que revisado el proyecto de acuerdo número 006 de 2024 se verifica la unidad de materia y la corporación se dispone a analizar y dar trámite a la iniciativa en mérito de lo anterior expuesto resuelve artículo primero certifíquese la unidad de materia del proyecto de acuerdo número 006 de 2024 por el cual se efectúa la armonización del presupuesto para la vigencia fiscal 2024 conforme a la aprobación del plan de desarrollo construyendo juntos 2024 de 2027 aproba mediante acuerdo municipal número 02 de 2024 presentado a consideración del consejo por el señor alcalde de calo javier javier julio torres artículo segundo nombre se como ponente para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo número 06 de 2024 a la honorable concejal marta isabel gonzález hernández quien hace parte de la comisión segunda permanente de presupuesto de hacienda pública artículo tercero de acuerdo al artículo 98 del reglamento interno del honorable consejo municipal se establece que el plazo de entrega de la ponencia será de un día hábil posterior como máximo artículo cuarto la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será notificada en la sesión celebrada en la fecha notifíquese comuníquese y cumples muy bien continuamos décimo lectura de comunicaciones en este punto no hay no llegaron hoy comunicaciones pendientes muy bien siendo las 6 y 32 de la tarde damos por terminada la sesión extraordinaria del día de hoy julio 8 2024 agradeciendo a la comunidad que nos acompaña en nuestras redes comunidad presente nuestro equipo de trabajo mis compañeros concejales un saludo especial para todos muchísimas gracias feliz noche cuántas sesiones realiza el consejo al año el consejo municipal realiza mínimo 70 y máximo 90 sesiones al año de estas 70 son sesiones ordinarias y 20 sesiones extraordinarias las sesiones ordinarias están divididas en cuatro periodos a lo largo del año en los meses de febrero mayo las sesiones de febrero de febrero